Es que yo cada gira, por ejemplo, cuando hice la rosa blue, les dije que iba a ser así como en secciones, es cuando está en botón, cuando se está abriendo y cuando ya está en todo su esplendor. También la gira Gloria era, y qué padre estarlo hablando ahorita que ya está todo vendido. Sino que fue empezar así con el primer rayo que empieza a romper las nubes, luego ya cuando se ven varios rayos y ahorita estamos ya en el momento así de toda la luz, toda la fuerza. Y aparte qué bonito, yo esta gira se llama Gloria.